Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo con licencia, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a tu auditorio. He escuchado algunas cosas de las cuales te has referido sobre los libros de texto gratuito. Oye, yo veo algo positivo. Qué bueno que está la educación finalmente en debate nacional, ¿no? Mal encausada, pero finalmente está en el debate nacional. ¿Cómo te va, Gerardo? Me va muy bien y como bien dices, la educación es fundamental y desde que aparecieron los libros de texto en pocos países del mundo, los libros de texto son gratuitos. Es una herramienta que permite un piso parejo porque un niño pobre, una niña pobre que no tendría para comprar los libros, que andaría batallando. Mira, yo en la universidad leía en fotocopias, no me tiro al piso. ¿A cuál iba? Yo igual. A la autónoma metropolitana. Yo también, yo también. Era tal, era tal nivel de libros que te solicitaban que era imposible. ¿Sabes qué? La biblioteca ya los habían pedido. Me acabé los ojos, de verdad. Sí, hombre. De verdad, era muy difícil. Sí, ahí tuve problemas de vista muy fuertes. Yo alucino, yo alucino leer en fotocopias porque en la universidad leía hasta la náusea en fotocopias. Entonces, un libro de texto te da igualdad, hombre, porque en el del niño de al lado, por muy adinerado que sea, tiene el mismo libro que tú, tiene el mismo contenido, tiene los mismos mensajes. Y es majadera la campaña de televisión. No solo no hay ideología que diga que es comunista. No, bueno, me muero de la risa. Fíjate, aquí está el problema, este Mario. Aquí está, no necesitan ir muy lejos los que lo critican en la pura presentación del libro. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro, decía el poeta andaluz Federico García Lorca. Era asesinado por ser, por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quien aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales, es su orientación, no es preferencia, o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio, creía en los libros, aún crece en ellos. Este párrafo sintetiza el problema, porque lo que ellos quisieran es que habláramos del dios dinero, lo que ellos quisieran es que dijéramos que lo que importa es que si tú puedes y te esfuerzas, tú solo vas a salir adelante, que no necesitas de nadie, que hay que pasar encima de todo mundo, que hay que atrever a todo mundo. Y se invoca nada menos que a García Lorca, que era republicano, ni siquiera comunista, anarquista, socialista, un simple republicano que además era gay. Imagínate qué pecado más brutal fue asesinado por la soldadesca nacionalista encabezada por Franco. Entonces, no hay, es un llamado a la libertad, un llamado a la tolerancia, un llamado a la vida, un llamado al amor. Que eso les moleste y me parece que los pinta de cuerpo completo. Hay un comunicado hoy de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, en apoyo a los libros de texto gratuito, y hay otros gobiernos que han dicho aquí no entran los libros de texto gratuito. Y este comunicado habla de la postura de Marco Cortés, dirigente nacional del Prank, en una entrevista. Que casi llamó a quemar los libros. Sí, que se destruyan en su totalidad los libros. Oye, son imágenes ya, pues no sé, de un libro muy famoso que tú recordarás, por supuesto, ¿no? Sí, mira, en realidad es muy grave, porque los libros de texto siempre han sufrido un ataque, siempre han sido repudiados. La Unión Está de Padres es una organización cerrada, súper fascista. Siempre han estado en contra de la educación libre, crítica, y hay una parte muy delicada. ¿Tú te acordarás que cuando empezaron a alfabetizar las maestras, los maestros en la Revolución, los desorejaban? Porque decían que iban a romper la familia, las buenas costumbres, que iban a meter la disolución, una sarta de barbaridades. Cuando lo único que se estaba llevando era la alfabetización, está la película Canoa, hombre terrible, de un evento que pasó en los setentas, si mal no recuerdo. Unos jóvenes de la UAP que fueron a este pueblo, Canoa, en Puebla, y fueron asesinados a machetazos porque el padre convocó al pueblo diciendo que eran comunistas y que se comían los niños y que se los iban a robar una sarta de tonterías. En pleno siglo XXI que hagan campañas de esa naturaleza. Es de una irresponsabilidad. Y lo que nos dice la realidad, a ver, yo sufrí mucho, yo sufrí mucho, te lo digo, lo confieso al aire, yo sufrí mucho porque mi padre no vivió con nosotros. Y entonces decían que las familias eran padre y madre, y mi padre no estaba con nosotros. Y no encajabas. Entonces yo, ¿cómo es? Esta no es familia, esto, ¿qué pasa? La cabeza de familia era mi abuela materna, que era una mujer sensacional, que me amaba, yo fui un niño muy amado, pero esa parte me hacía mucho ruido. Si a mí alguien me hubiera explicado cómo está en el libro, oye, no, espérate, tu familia también, hay jefas de familia, hay veces que el padre murió, hay veces que la madre murió. O pueden ser, bueno, pueden ser del mismo sexo. Uy, horror, entonces sí, ya se lo acabó, se para todo el conservadurismo. Son diferentes tipos de familia, hombre. Hay niños adoptados, o sea, qué terrible, cómo es que fue adoptado, qué bello, hombre, si fue adoptado por amor, si en realidad el niño está siendo bien tratado, si es parte realmente de la familia. ¿Qué problema hay con eso? Es parte de la realidad del ser humano. Y que en la medida que lo comprendamos y lo respetemos, en vez de que lo hagamos un asunto de estigma, en vez de que persigamos a la gente, en vez de que la señalemos, en vez de que la menospreciemos, la aceptemos como es, con su singularidad. Hombre, ¿qué tiene eso de incorrecto? Bueno, pues gracias por tocar el tema, porque pues creo que es un tema que está ahorita en boga, y yo insisto, qué bueno que le entremos al tema, pero vamos al fondo, no nada más, sí, exactamente. ¿Cómo van las cosas? Marco Cortés no lee, hombre, tú le pides que lea los libros de texto, no lee, hombre, ese es el problema. Ya le estás pidiendo demasiado, ni a la presentación ha llegado, estoy seguro. Con que lea una ya son las demás, porque es la misma presentación que se va repartiendo a lo largo de todos los libros de texto. Pero es capaz que piensa que lo debe leer en todo, hasta que le entre. Oye, cuéntame, ¿cómo va el proceso? Va muy bien, fíjate que yo estoy muy optimista, voy saliendo a Monterrey, rompo a Reynosa, por tierra, yo me lo he echado todo por tierra, yo creo que por eso llevo más gasto que mis compañeros, es el colmo, hombre, ahora resulta. Pues la gasolina también cuesta. Ahora resulta que yo llevo un millón novecientos dos mil gastados y que mis compañeros andan en un millón doscientos doscientos mil, digo que me deberían decir dónde rentan las sillas y el equipo de sus eventos. Para que me incluyan a mí, me den de pilón los míos y ya no nos cueste. En fin, pero en el sentido positivo va muy bien, hombre, la gente muy amorosa conmigo, buen respaldo, nadie va a fuerza a mis eventos, no estoy diciendo que en otros vayan, simplemente en el mío nadie va a fuerza. O sea, es gente convencida, va prendiendo la campaña de poner una cartulina en tu puerta o tu ventana que diga Noroñas Pueblo. Ayer me mató una persona con un folder extendido, ahí Noroñas Pueblo, y así puso su respaldo a mi persona, entonces va muy bien, yo creo que les voy a ganar, creo que no están subestimando al pueblo abajo, la gente va reaccionando muy bien. Y espero que me alcance el tiempo de aquí al veintisiete de agosto para que el fenómeno empiece, acabe de madurar, ¿no? Pero el proceso ahí va. Las encuestas, pues, no te ubican muy arriba, básicamente. Me ponen en tercero o cuarto lugar, dependiendo, pero ni me incluían. Yo no les creo nada, hombre. Hay unas que dicen que un compañero va arriba, otros que otro compañero va arriba. Me da lo mismo. Las encuestas que van a decidir son las que se harán a finales de agosto. Ya sería una hazaña que yo esté en tercero o cuarto lugar. Yo no traigo ni un centavo partido a la mitad, no traigo espectaculares, no traigo bardas, no traigo... ¿Y se puede así, Gerardo? ¿Se puede así? Tan se puede, tan se puede que ahí voy y que les voy a ganar. Tan se puede que se está generando un fenómeno que se había perdido en la izquierda, que es el de... que se llama la mística, que no es otra cosa que la gente pone su tiempo, pone su dinero, pone su esfuerzo. No le tienes que dar un centavo para que promueva a tu persona. Al contrario, lo hace por absoluta convicción. ¿Medidas del INE, los lineamientos para este proceso? ¿Cómo los recibes? Fíjate que al principio yo los recibí con reservas, pero creo ahora sí que a más de la mitad del proceso caminado que ha sido un acierto. Compañero presidente hizo una serie de lineamientos que propuso y que fueron aprobados por aclamación. A mí me hacía ruido el tema de los medios, de no ir a los medios contrarios al movimiento. Yo dije, pues no voy a ir a ningún lado, cabrón, prácticamente todos están en contra. Oye, solo tendría que ir con el fisgón y el fisgón no me invita, ya vale madre, no voy a tener ni un solo espacio. Pero al final quedó a criterio a quien que es lo razonable. Y yo, por ejemplo, con López de Origa estaba yendo después de la ofensiva esta majadera de que su seguridad era responsable del presidente, de que podían asesinar a la señora Gálvez, me pareció gravísimo. Y dije, no, no, yo ya no voy contigo, eso no se puede convalidar, no se puede tolerar. Pero en términos generales voy a todos lados, un trato correcto, un trato respetuoso, tal vez eso ha sido muy importante. Y la otra parte que sí lamento es lo de los debates, ¿no? Sí, hace falta, hace falta. Sí, es parte de los procesos democráticos del país y del mundo, me parece que hubiese sido importante. Por otro lado, el INE cada vez constriñendo más, ya quería que hiciéramos a puerta cerrada los eventos, preferentemente que le habláramos a las paredes. Una cosa absurda ya con el proceso a la mitad, pero en términos generales muy bien. Yo lamento que haya compañeros que estén apostando al dinero, que hayan inundado de espectaculares el país, tengan compromisos, no sé con quién y no sé de qué tamaño, y que pongan en riesgo o hipotequen el movimiento. Afortunadamente, todo indica que no va a ser el dinero y que decida, pero creo que es una práctica que no debería usarse en el movimiento. Bien, pues Gerardo, si me permite, seguiremos hablando antes de que cierre este proceso previo y a ver cómo van las cosas y cuál es tu visión del momento en el que estemos nuevamente conversando. Te agradezco mucho. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, gracias al auditor. Un abrazo y insisto a la gente, pongan su cartulina. Como decía Roberto Carlos en su canción, yo quiero tener un millón de amigos, yo quiero tener un millón de hogares que digan Noroña es pueblo en la puerta de la ventana, y entonces va a quedar claro de qué lado está apoyando la gente. Y el 20 de agosto vamos a hacer un sondeo callejero en todas las plazas públicas del país, con las fotografías de los seis compañeros que estamos participando, cinco compañeros, una compañera, llamar a la gente a votar domingo 20 de agosto, y el 27 cerraré en el hemiciclo a Juárez a las 11 de la mañana. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Bien. Gracias, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PIT con licencia y aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación.